Vamos a YouTube, vamos a ver Aguas Profundas, vamos a ver qué onda el trailer y nada, no te olvides de suscribir mi canal y vamos a ver qué onda el trailer Más información sobre otros otros. Creo que es solo que ella es. ¿Te me amas? Claro. Se no te fuiste. No, no me. La verdad que ella está contenta con todo esto, es mejor que ella. Es diferente. Es lo que me gusta de ella. I just want to feel joy in my life. You want to tell me why you didn't come home last night? Not really. This isn't a game, Melinda. It's always been a game. Get it, get it, get it! Get it, get it! The truth is... I believe you weren't married to anyone else. You'd be so bored if you killed yourself. Do you think we'll ever be just happy? Yeah, I hope so. ¿Tienes pinta estar muy piola? Creo que está basado en un libro. Así que nada, pinta estar muy piola. Me gustó una banda, ya la quiero ver. Nada, no te voy a suscribir y dale me gusta y comentar. Y gracias por la reacción.